El año pasado llegamos a vacunar 2.600 animales, así que increíble. Así que este año ya pedimos 3.000 dosis, que nos van dando, nos vamos yendo a buscar porque el antirrábico de Avellaneda nos provee las vacunas y vamos yendo a buscar y a medida que vamos a ir vacunando solicitaremos. En estos dos fines de semana anteriores que ya han estado vacunando, ¿cuántas han aplicado? Y hay lugares donde más de 100, otros lugares donde 100, pero bueno, viene mucho la gente acá también. Y aparte nosotros la vacunación antirrábica contamos todo lo que es veterinarias particulares, porque aparte de la vacunación que nosotros realizamos acá, se suma todo lo que es vacunaciones particulares en las veterinarias, que eso también colabora muchísimo con nosotros, porque más allá que acá es gratis, las veterinarias también vacunan por su cuenta y, bueno, toda persona que quiera llevar al veterinario particular, obviamente se acepta tanto esa vacunación como esta.